Amables televidentes de este tan gustado programa. Luego pues queremos informarle a todos los padres de familia que hemos estado ya con la matrícula de este año 2017, la cual pues hemos tenido muy buenos resultados, a diferencia de otros años, ¿verdad? Que a estas alturas pues la matrícula ha sido baja y se viene nivelando a media baja, transcurriendo los días, ¿verdad? Este año pues tenemos la anuencia de los padres de familia, tenemos una buena cantidad de alumnos ya matriculados, inclusive alumnos de otros centros educativos, ¿verdad? Que quieren continuar acá en este centro, pues nosotros no podemos negarles la oportunidad. Si los padres deciden tenerlos acá en esta escuela, pues con todo gusto nosotros los aceptamos, ¿verdad? Hemos tenido un poquito de impase, ¿verdad? En cuanto a lo que es matrícula del séptimo grado. Ya que con instrucciones de la dirección departamental, pues se nos autorizó ya lo que es el levantamiento de matrícula. Pero vemos de que la mayoría de los alumnos egresados, tanto de este centro como de escuelas vecinas, han preferido irse a los institutos ya tradicionales, ¿verdad? El Lorenzo Cervantes, lo que es el polivalente de Yerumela, el de Cane, el Santa Clara. Entonces acá, pues la matrícula prácticamente no ha despegado. Solamente tenemos alrededor de cuatro alumnos anotados y el impase es que todavía no hay asignación de los docentes, ¿verdad? Y por eso los padres de familia no quieren correr el riesgo. Interesante todo esto, profesor, porque al llevar un proceso, aunque no esté ya legalmente, significa que este programa va. Ahora, hace falta que también el tema de la socialización, también del séptimo grado de lo que es la escuela Dionisio Herrera, porque aún al parecer los padres de familia siguen escogiendo otros centros educativos, sabiendo que ahora aquí hay una nueva apertura y que se abre para nuevas plazas también, si es posible, a otros lados. Así es. De repente, sí, ha faltado un poquito de promoción. Sin embargo, el mismo director departamental lo dijo en los medios locales, ¿verdad?, de la apertura tanto de una sección de séptimo acá en la sede como una en el anexo. O sea que, y también nosotros hemos hecho, digamos, en algunas entrevistas anteriores, pues hemos mencionado la posibilidad que ya está abierta. Sin embargo, no hemos visto una respuesta, ¿verdad? Nosotros consideramos de que el padre de familia, pues, tiene la opción de escoger y de repente va a escoger lo que considere mejor para su hijo. Es posible, ¿verdad?, que miren de que en un centro básico son tres docentes los que van a atender toda la carga académica. A cambio, ¿verdad?, que un colegio, nosotros queremos ser claros, ¿verdad?, en el colegio, pues, allá es un docente, ¿verdad?, con su especialidad para cada una de las asignaturas, y ahí radica un poco la diferencia. Sin embargo, sabemos que algunos padres de familia optan por matricular en los centros de educación básica. Bueno, urbanos solo tenemos el Ramón Rosa, ¿verdad?, hasta este momento, ¿verdad? Optan por la cuestión de algunos gastos que se considera que puede ser más factible, más económico para ellos.